Observando las diferencias, observando las diferencias en cuanto a la medicina que hay acá, encontramos que este es el yarumo de acá, el guarumo. Así es. Yo le he explicado aquí al hombre que en el Amazonas, el yarumo allá en Colombia es mucho más grande, larga las hojas. Entonces, en la parte alta, allá donde yo vivo en Cajicá, en las montañas de Zipaquira, donde yo nací, el yarumo es gordo, es diferente y no es tan alto. Y acá, hablamos con el hombre, él me explicaba que lo usaban de esta forma los indígenas. Así es, en tiempos de los indígenas, estos los utilizaban en eventos que tenían, en celebraciones y los fumaban. Y eso los ejercía y los ponía más felices y disfrutaban más del evento, de la celebración. Ya sabemos un nuevo secretico, esto se puede también fumar. Yo allá en la selva solo había aprendido a comerlo como el mambe y el ambil. Aquí tengo mambe, por eso tengo mis dientecitos un poquito verdes. Entonces, el mambe da fuerza, porque es la unión de la coquita y el yarumo esta hoja en Colombia, que la hacen los taitas, la cocinan sacando la ceniza del yarumo al quemar la hojita y la mastican, la comen, la mambean, ¿no? Aquí estamos mambeando. Entonces, es un lindo compartir. Ahora vamos a ensayar qué pasa si esta hojita es fumada, como los tradicionales maestros de acá lo hacían, de Ometepe. Algo que me encanta es que él me está confirmando que como lo utilizan en Sudamérica, era verídico lo de nuestros indígenas también, ¿viste? Muchas de las cosas que aún no nos enseñaron que no, que esto no se hace así, que era mentira, o que es un chiste, o que eso, era verdad. Verídico, me estoy dando cuenta claramente con mi estimado. Ajá, qué bueno, ¿sí ves? Por eso es que es tan importante el compartir. Por eso es que estamos en esta época en que se habla de la unión del cóndor y el águila, la unión del norte y el sur, los conocimientos ancestrales de los hermanos del sur y los del norte. Nosotros hemos ido ya también a México, a Belice, y estamos entendiendo que todo es una sabiduría, una misma sabiduría, y nos falta desconocer el resto. Si tenemos toda la película completa, lo logramos. Chao.